Todos los partidos que se juegan en esa pretemporada, tanto del Huesca como del Zaragoza, los vamos a ver aquí en Aragón Deporte. Si usted quiere ver los partidos de la pretemporada, no se preocupe por su destino vacacional, ya que salvo que abandone el planeta, podrá seguir las evoluciones del Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca desde cualquier lugar. Apunte las fechas porque estos son los encuentros que podrá seguir en directo tanto por Aragón TV como a través del servicio de streaming. Cuatro encuentros del Real Zaragoza y otros tantos del Conjunto Azulgrana. Además, y en exclusiva por el canal de emisiones a través de Internet, también se podrán ver el resto de encuentros, incluido el programado a puerta cerrada. Comprobar el desarrollo del trabajo de Víctor Fernández desde el inicio o las nuevas ideas de Michel al frente del Huesca serán posibles este verano desde cualquier rincón del planeta.